Estamos de regreso, Noticiete, gracias por acompañarnos. Iniciamos este bloque con información de última hora. Lamentable información, le rogamos discreción, por favor, con las imágenes. Un menor es atropellado en el kilómetro 36 de carretera El Salvador en curtirición de La Concha. Según familiares, el menor se encontraba jugando con un vaso en un comedor del sector cuando, por causas que se desconocen, se cruzó la calle y fue atropellado por un bus extraurbano de la línea San Luisena. Bomberos voluntarios de la compañía número 62 de Barberena acudieron al lugar, pero al evaluar al menor identificado como Justin Steven Soto Marroquín, de tres años, se constató que ya carecía de signos vitales, por lo que se procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes. Lamentamos mucho la muerte de este pequeñito de tan solo tres años, que falleció en el instante.